¿Cómo agradecer lo que hizo Él para mí? Y sin merecer su amor ha dado para mí Las voces de millones de ángeles no expresarán mi gratitud Lo que soy y lo que anhelo sé Lo debo todo a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre salvóme Su poder levantóme A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir mi vida Que sea a ti Dios un placer Y así ganar el oro Que al Calvario pueda ir A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre Con su sangre me salvó Su poder levantóme Su poder levantóme A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!